Buenas noches, mi nombre es Rubén Salas, estudiante de la Universidad de las Américas, estoy cursando la materia de metodología de la titulación, que es la materia prueba para titularme. Mi proyecto de titulación es el plan de negocios para la asesoría de una empresa, para las relaciones de pareja a largo plazo en la ciudad de Quito. Ese es mi proyecto de tesis, entonces vamos a hacerle focus group, les pido por favor total seriedad en las respuestas que les voy a preguntar. Por favor, aparecen celulares y bienvenidos, no tengo pancitos, no tengo nada, es la seriedad, ¡ay, lo tengo! Bueno, listo, a ver, bueno, ¿quiénes de ustedes han experimentado lo que se siente amar? Árcelana, ¿no? No, 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 no. A ver, empezamos por acá, porque Darío, a ver, ¿cuál fue tu primer amor? ¿Cuándo fue la primera vez que tomaste? La primera experiencia del amor. Sí, tu primera experiencia del amor, lo más que hicieron posible. Yo creo que cuando estaba en primaria y tenía esa, claro, era un amor platónico, por ejemplo, a una profesora que tenía de computación. ¿En serio? ¿Ya? ¿Y qué? O sea, ¿cómo le veías? ¿Cómo le veías? ¿Cómo le veías? No, pues, es que aquí, esto es... Es que no, era como, era como, como es que... ¿Cómo le veías? ¿Cómo le veías? Como era una ilusión, pues, un ideal, ajá, sentía que era como que qué bonito por las historias de las películas y todo lo demás que uno creció viendo, pues, las románticas. Claro, pero ¿qué es lo que tú sentías al verla? ¿Sentías felicidad? ¿Qué sentías? Felicidad, felicidad, felicidad e ilusión, papá. Ya. Tú, Santiago, la primera vez que amaste... Bueno, preséntate, por favor, tu nombre. Santiago Porras, soy casado. ¿Ya? La primera vez que me enamoré, o sentí algo. Creo que fue a los 15 años, con mi primera noche. Me quedé dos años, siete meses, una relación estable. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué era lo que sentías cuando estabas con ella? ¿Al primer año o bien? Bonito. O sea, ¿qué fue lo que tú viste cuando tú le viste? ¿Qué fue lo que tú viste? Que vi. O sea, ¿cuáles fueron las sensaciones exactas que tú sentiste cuando tú le viste? Tu primer amor, ¿no? No sé. ¿Sabes? Sí, es que hay algo que te atrae. Es algo que simplemente, es algo que... Por ejemplo, no sé, necesidad de tener a alguien en el país extranjero, alguien que ha venido un idioma. Ya, le viste. Sabí por ahí. Y de ahí le diga, quiteña. Y de ahí le llegaste a amar después. Sí. O no. Ya. ¿Es el nombre de tu vida todavía? No. Bueno, pues, dice, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Andrés Gallo. Estoy aquí, bueno, esperamos las preguntas. Ya, a ver, por favor. ¿Quién fue tu primer amor? Bueno, yo tenía 17 años y yo vivía igual en extranjero, vivía en México. Tuve mi novia que duré dos años. Cuando la vi, realmente fue algo, puedo decir, amor a primera vista. Fue algo que me impactó bastante y me dediqué a conquistarla. O sea, solamente sentiste un llamado y ella te regresó a ver cómo fue la situación. Yo estaba jugando peli en la casa de un amigo y ella me parió de un amigo y entró a la casa y me quedé impactado. Y desde ahí comencé a... ¿Cuál fue ese sentido? ¿Qué fue lo... ¿Cómo te pudieras controlar qué? A las emociones, porque realmente yo desde que la vi, conversé con ella. ¡Muy puro! Sí. ¡Muy puro! Así es. ¿Cuántos años de verdad te comentó? Dos años. Dos años. Y sigue siendo el amor de mi vida, ¿no? Es un diamante, ¿no? Sí. Es un diamante. Ella es la diamante. Buenas noches. Buenas noches, por favor. Mi nombre es Sebastián. Ay, pues, me quiero. Gracias. Eh, ¿sí? Bueno, ¿sí era tu apellido de tu amor? Sarmiento. Ya. Eh... Disculpa, un poco como que la... ¿Quién fue tu primer amor? Eh... Mi esposa, definitivamente. Mi esposa. Sí, mi esposa. Hace la mano, ¿qué hace la mano de esposa? ¿Qué así? No, no, no. No, 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 no. O sea, ¿desde qué edad tú le conociste? Eh, yo le conozco a mi esposa desde los 28, 27 años, más o menos. Ya. 28 años. Eh... Y bueno, ahora yo tengo 32. Ya. Entonces son más o menos de 5 años, eh... Esta relación. Ya. ¿Qué fue exactamente lo primero que tú viste? Porque cuando... Tú sabes que es esa persona, tú ves algo. Ves algo que las otras personas no ven. Y tú la viste y por eso tú la conquistaste. Porque tú supiste ver lo que otras personas no vieron. ¿Qué fue lo que tú viste? Bueno, eh... Lo que yo vi que... Eh... Eh... Sus ojos, eh... Tu sonrisa, eh... Su carisma. O sea, viste algún tipo de energía. Te pudo de tratar, de... O sea, simplemente te... Te cautivó así, tú. Así es. Exacto. Ya. Su carácter, su personalidad, era... Era lo que yo... Era verdad. Eh... O sea, eh... Buscaba lo que yo, o sea, quería en uno de mí. Ya. O sea, lo viste de decir una forma más, un poco más, como... ¿Cómo se puede decir? Pero en mi experiencia, todas las chicas con las que yo he estado, siempre, nunca les he tratado por su inteligencia. O sea, nunca, o si soy un cliente, o sea, nunca. Siempre les vi un brillo, no sé por qué. Eso. A eso voy. Porque a veces no necesitas que la persona sea súper inteligente, súper guapa, súper todo, ni nada. Simplemente... Dices algo que brilló, y que... Si le sentiste a casa, sí o no. Casi. Perdón. Sí, sí tiene razón en eso, pero... Vamos un poco más a la realidad. Yo creo que cuando te impacta una mujer... Primero tú no la conoces. ¿Sí? Ya. Cuando viene, te tiene que impactar su belleza. Pues, impacta la belleza, y luego viene la parte del conocimiento. Exacto. Entonces, yo digo que tú puedes verle, por ejemplo, primero si es que es bonita, dependiendo de los gustos de las personas. Entonces, y luego llegas a conocer. Incluso de ahí mismo nacen de gusto, nacen las amistades. Porque si tú te acercas a una chica que te gustó, pero realmente no sería, pero termina sin otra amiga. Entonces, la mayoría de las amistades nacen de gusto también. Yo les voy a contar, o sea, para hacer un punto aparte. Mi primer amor fue... Yo era una revista tenorvela brasileña 4x4. Qué buena. Una revista tenorvela brasileña, me jaza, me jaza. Yo tenía como 10 años. Y dije, mira, vaya, algo así. Y yo me enamoré de la que era la, de la Shusha, la, 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 la rubiecita la más guapa. O sea, no sé, yo le voy a por la tele y yo lloraba en las noches. Yo lloraba. Yo lloraba. O sea, les voy a decir, yo lloraba. O sea, era, tenía 10, 10, 12, 10 años. Y cada vez que veía ese telenovela, sentía como que me había roto el corazón ahí y no sé por qué. Y yo solo quería que esté con alguien o cosas así. Pero yo me enamoré. Eso fue mi amor. Mi primer amor fue ella. Platón, ¿cómo puede ser? Pero para mi casa, porque creo que subí 10, 10, 10, 10 años. Ya, listo. Ahora, tu nombre, por favor. Ya, yo soy Camila. Ya. Camila, con querido, por favor. Cuéntame, ¿cómo fue? Mi primer amor fue en mi adolescencia. Tenía 16 años y conocí a alguien mayor y me gustó. Era mayor en mi edad. Y de ahí... Descríbeme más. Estuve 5 años. No, 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 descríbeme. Así que exactamente. No, pues, o sea, siempre... ¿Le viste? O sea, es el tercer corso, ¿no? Eh... ¿Cómo fue la situación? Sí, los dos conversamos y no sé, uno va viendo los gustos y siempre hay el primer impacto. Y después de eso ya vas construyendo la relación. Y no sé, yo pude 5 años. Sí, eso fue una buena situación. Sí, eso fue un diamante, ¿no? No. No. Sí. A ver, hay varios. ¿Dónde? Es un regalo, nada más. Es un regalo. O sea, es algo que yo aprendí. Pero no es que... Aprendiste a Marta mismo. O sea, pues, aprendí a construir lo que es el amor para mí. A partir de esa relación es lo que yo identifique, es lo que yo quiero en una relación y lo que quiero para mí. No, ya, pero yo estoy feliz, ¿no? O sea, no sé. Bueno, entonces, ¿tú nombre por favor? Mi nombre es Cristina y pues efectivamente mi primer amor es mi esposo. Y un poco describiendo, cuando nos conocimos me encantó cómo era, me encantó físicamente. Y cuando fuimos ya, pues, conociéndonos más como amigos, ya me enamoré de su forma de ser, de su dulzura, de su buen corazón. Y además hicimos click de una y éramos muy buenos amigos de la princesa. Así como el Hotel Transylvania. ¿Cómo se llama? Un par de monstruos. El SIP, el SIP se llama, ¿no? Tiene una pequeña analogía, Transylvania que el hotel que no se oye. ¿Cómo se llama? El Kik, que dice click, es como SIP. Es como cuando te das un beso y la mujer te va a clicker. El Kik, es así. ¿Cómo le ves el Kik? Es una película. ¿La película? Sí. Es el que les hable de eso. Bueno, ¿qué es tu nombre por favor? Yo, mi nombre es Anderá Rogallo. Y bueno, creo que tuve varias ilusiones. Y pensé en ese momento que era amor, pero luego cuando conocí a mi esposa me di cuenta que realmente era el amor. ¿Ya? Y regresando a lo que tú decías. ¿Qué es eso que sientes a primera vista cuando le ves? Yo sentí, o sea, ese momento cuando lo vi entrar en una espoteca y con tanta gente alrededor. No, o sea, solamente sentí como que algo dentro de mí le reconoció. Ni siquiera pensé, mi esposo me parece guapísimo, pero ni siquiera pensé qué guapo que es, nada. ¿Por qué era tranquilo? Solamente, no sé, o sea, solamente fue como que nos vimos automáticamente los dos y sentí que algo dentro de mí le reconoció. ¿Ya? Como que se me hizo muy familiar y le sonreí, me sonrulló y luego me fui a dar cuenta de que es súper guapo y que nos damos súper guapo y que me encanta y que me encanta. Entonces, pues, o sea, creo que fue súper chévere darme cuenta de que mi verdadero amor, mi amor es mi esposo y después de haber tenido algunas ilusiones porque pude tener este contraste de, o sea, ya sé que, ¿qué es ese amor? O sea, y me encanta. Listo. Chévere. Dijiste por sufrida, ¿no? Sí. Aunque su amor es la profesora, fui corresponida. Gracias. Pero todos vosotros querrán, estoy preguntando a su primer amor. No, ya sé, pero se sabe que… Bueno, sé que no me acuerdo. A ver, tú pases. Es que tú… Soy corresponida, fui corresponida. O sea, yo te puedo decir, yo tuve muchos amores en el video yo, a todos los cojeros con los que pago, en una relación a los amados, todo y siempre pero como hay una hay un video el tren siempre vos pasas el tren suben pasajeros sigue el tren vos se suben pasajeros pero no dejan de ser amores no dejan de ser amores en mi modo de ver solamente que se van bajando y paradas y el tren entiendo eso entonces en mi experiencia yo no puedo llegar a una conclusión todavía porque creo que todo el tren sigue hasta ahorita o ya terminó o ya quedé o ya tengo que organizar esta estación pero por ahora estoy haciendo este trabajo y creo que es esto lo que tengo que dedicarme y creo que es Virginia a eso pero bueno tu nombre de honor mi nombre es Virginia Oresta y yo fui mi primer amor bueno he tenido tengo 35 años creo que también he tenido ya algunas parejas algunas relaciones de las que he tenido como ido comparto con lo que decía también Camila creo que uno con cada relación uno va construyendo también un significado de lo que es el amor de acuerdo uno va pasando también los años va madurando en esa concepción en esa definición de amor pero creo que bueno mi primer amor fue también en la adolescencia me enamoré de un chico que en ese momento también claro me ilusioné un amor quizás más maduro que el que ahora tengo con mi esposo pero fui aprendiendo también ¿no es cierto? cómo cómo es amar qué es amar amar de pareja ¿no? ¿cómo está? o sea que como metanorfosis el amor va transformando o sea se va transformando y creo que mientras vas creciendo también vas viendo o tomando decisiones sobre el amor de diferente forma entonces yo me enamoré mi primera vez fue en la adolescencia y creo que fue un amor maduro ¿no? un nuevo que me ayudó a tener experiencia y aprendizajes un muy buen amor ¿no? sí duré bastante tiempo ¿cuántos años duraste? tres años duré bastante tiempo en mi adolescencia aprendí mucho creo que mi personalidad también se fue formando y definiendo a partir de esa relación y eso me ayudó también a ir un poco identificando qué es lo que quería hacer en una y me sirvió también creo que las experiencias amorosas lo que te sirve es para sacar como estos aprendizajes y saber qué elegir ¿no? saber hacer elecciones también porque si bien es cierto puede haber este brillo o esta sensación como que te atrae a alguien pero eso también es porque tú te reconoces ¿no? como tú decías le reconoces a esa persona como alguien familiar pero tú también te reconoces en ese otro entonces es como un espejo ¿no? sí muchas veces por eso luego uno se desencanta porque cuando ya no te gusta la imagen que te está mostrando ya te desnamoras pero bueno este fue mi primer amor en la adolescencia pero son experiencias que sirven para el futuro ahora bueno siguiendo con este tema de la adolescencia para el futuro lo siento que hemos topado en lo más básico pero es así ¿no? lo que pasa es que cuando pasa el tiempo cuando tú estás acostumbrado en mi experiencia en lo que yo cuando me comunas las parejas se van acostumbrando mucho a conocerse a siempre estar que el día a día te conozco que sí que va a ser que sí que va a todo como que esa situación de amor ya se va perdiendo ¿no? o te vas alejando poco a poco porque ya empiezan a a veces como quitarte como que como que la condición o te vas yendo para otro lado o algo así lo que yo quiero saber es ustedes ¿qué es lo que siempre han tratado de hacer como pareja para con más sentido que esa distancia está empezando? ¿qué han tratado de hacer como como pareja para que eso vuelva a fluir? yo creo que en mi experiencia personal yo creo que tú no es que con cada situación o sea con cada ilusión o con cada sensación que viene de tu entorno respecto al tema del amor es que tú decides por ejemplo ir hacia eso sino que también es algo que se da espontáneamente y que empieza así espontáneo empieza desde la atracción pero no desde una atracción física sino también de algunos yo digo pasar por ciertas etapas por eso para poder pasar las etapas porque empieza primero por una atracción eso activa todo y después posteriormente es un tema de cada día saber lo que quieres y también de lo que sientes porque la base es el sentimiento pero la razón y también todo lo que vas construyendo y vas haciendo con esa persona y tu decisión de seguir construyendo cosas porque ves en esa persona te reconoces en esa persona creo que es lo que hace que te muevas de etapa de etapa y sigas la siguiente etapa cuando ya dejas una etapa o digamos decides parar en una etapa es porque simplemente ya no viste que eso sigue a más pero yo creo que el amor es aquello que continúa y percuda en el tiempo el amor puede ser efímero y hasta ahí hasta ahí queda pero el amor que digamos es la base pero la base si es que no hay amor no hay no hay decisiones no hay progreso exactamente y es algo que se construye yo creo que el amor debe ser el pilar de una relación en mi caso yo estoy separado y te acuerdo a tu pregunta de que cuando se van perdiendo ciertas cosas yo como consejo se daría por ejemplo porque lamentablemente llega un punto en que el matrimonio se hace muy muy rutinario te acostumbras a la persona y sin que tú te des cuenta se va perdiendo poco a poco de amor que hacer en ese caso por ejemplo para revivir yo no lo hice pero si estuviera con esa persona no lo haría para poder conseguir migrar ser detallista como eras cuando odio no dejar que se vayan perdiendo una rosa no todos los días pero en cuanto le da con algún regalo o sea mucho no necesariamente que sea algo como ahora tuve lamentablemente la tuve si te regalé un iphone te regalé un smartwatch pues todos felices que toquen con regalos más sencillos pero que te mantengan vivo el amor algo que nosotros nos ha servido bastante es la comunicación o sea nosotros cuando vemos que algo por ejemplo y más tal vez yo como mujer o yo polio o sabes me cogen aquí etapas y digo mi vida ya no hacemos esto ya no lo que ha funcionado un montón es hablarlo directamente entonces los hemos dicho si es algo que yo le noto a él o si es algo que a mí me pasa lo decimos o sea me siento que ya no ya no pasa esto o él me dice siento que extraño esto lo hablamos y vemos maneras de seguirlo manteniendo o sea creo que el saber el saber cómo el otro se siente es importante porque ahí te da empoderamiento tú puedes hacer algo al respecto y como el amor es el pilar de esta relación tienes el motivo más hermoso para querer hacer algo para mejorar la situación entonces creo que cuando ya sabes qué es lo que está pasando cómo el otro se siente porque creo que muchas veces damos por sentado de que no es que está cansado es normal o es la rutina o ya nos acostumbramos así es o por último así es se supone que es porque también vemos modelos de cómo es este amor pero el amor como decía aquí Birti y Kami sí o sea se va transformando se va construyendo con esa persona únicamente con la que estás es así es así de diferente de único entonces yo creo que si es que hay esa buena comunicación y el aceptar el recibir esas noticias tal vez extraño estas cosas o me gustaría que cambiemos estas cosas probemos estas cosas nuestras y ahí toda esa comunicación es algo que tú puedes hacer por amor para esa persona y nos ha funcionado bastante bien también creo que la manera de cómo comunicar todas las cosas que pasan diariamente diciéndolo desde desde cómo se sientes sirve un montón para que nadie se sienta aludido porque a veces uno puede hacer las cosas con la mejor intención y resulta que salieron mal cuando te dicen es que esto me hiciste mal claro te ofendes y eso se crea un problema en vez de algo que puede mejorar pero cuando te escribes sentimientos y todo es como que ok o sea no quise hacerte daño y es una manera de arreglar entonces yo creo que desde la comunicación y de saber cómo está el otro es algo que ayudó un montón bueno ya vimos la parte la base de todo ¿no? que bueno solamente quería abrir un poquito como que tocar un poco como que el fondo nada más para que se pueda hacer todo esto o sea ahorita ahorita lo que viene es ustedes estarían de acuerdo en una empresa asesora para tratar a personas en esta última en esta en esta en esta en esta sociedad globalizada que se está dando alrededor del mundo esta tendencia de tener relaciones clases a corto plazo no vivir con otras parejas con otras parejas con otras parejas así no y no querer acentrar una base en una familia entonces te estarían de acuerdo en que simplemente una empresa asesora con profesionales o sea al estilo kinder pero profundo ¿me entienden? ¿han escuchado kinder? o sea de eso que relacionan parejas pero lo que nosotros queremos hacer como empresa es sentar las bases con psicólogos con expertos que se dediquen a estudiar perfiles de personas porque en estos últimos tiempos en estos últimos tiempos que se ve es que las personas las personas ya no tienen tiempo para estar en la educación o se están volviendo muy solitarias y se están entrando al trabajo o a estar saliendo o simplemente ya ven todo como todo muy todo muy calculado o cosas así pero ya lo ven en realidad lo que lo que de verdad te hace sentir más vivo ¿me entienden? entonces ahora ¿cuáles son las mentes? son los amores fugaces bueno o vaciles vacías cada semana te vas con una tarea otra semana otra semana y te vas como que son de te bueno ya me recalgué un poquito ahora sigo así entonces ustedes están de acuerdo en que haya personas que existan en este tipo de empresa que asesor que hayan perfiles de personas que no necesariamente es que hayan tenido éxito porque ellas pueden pueden haber tenido éxito en el amor siempre siendo conquistadores o lo que sea puede durar muy poco pero lo que nosotros queremos hacer es profundizar un poquito más para ver si es que se puede ver más crónicamente qué personas son adecuadas para otras personas y si en caso de que hubiera no necesariamente que te una y vos tienes que estar con tu pareja pero en caso de que hubiera una ruptura tratable después un post o una post terapia como de retroalimentación con tu psicoanalista que tú vas a ser va a ser una persona cagada para que te refuerzas a esas áreas que tú quedaste débil y que lo has devolverado para para que tú una persona pueda evolucionar y pueda mejorar esa esa relación y pueda ser una relación más idónea y más a largo plazo o más profunda o más sincera y honesta ya no con tantos resentimientos ni con tantos dolores ni con tantos traumas sino haber superado las áreas ustedes estarían de acuerdo con este tipo de implementación de empresa tan riduos o sea yo yo estaría de acuerdo porque prácticamente tú estás buscando una ayuda para que en este caso si has casado con tu familia no hay ninguna vida y obviamente te vas dedicando o sea te vas guiando cómo dedicar el tiempo a tu esposa cómo dedicar el tiempo a tu esposo pero en estas empresas en ellas sobre antes y qué casado o sea te analizan te analizan Jaime ven acá vos tienes este problema este problema vamos a trabajar los problemas y te buscan una pareja o sea lo que entiendes una pareja igual sanándole todos sus traumas todo eso y tratan de hacer un macho con alguien no es hombre claro o sea solamente vos asistes o sea tienes una una consulta es como el tinder físico el tinder yo creo que es como un tinder del psicólogo exacto yo estoy de acuerdo con un análisis con un análisis técnico porque hay gente que se conoce y de repente ya no sea como tan tan loco o sea saber cuál es un tipo de personalidad y mediante una persona que sea más profesional le diga ah bueno esta persona tiene esta cosa pero tiene se puede conversar con esta persona con esta otra cosa yo creo yo creo que si hay un nicho de mercado en ese tema pero en una época de la vida de la persona que ya haya pasado con varios traumas que no llegue a un punto de conseguir pareja cuando esa es su meta porque también estás en una era que el matrimonio ya no es la primera opción y viene a ser en una época donde el divorcio está que se va haciendo no hasta lo está más del 80% yo creo que si hay un nicho de mercado para algunas personas pero que hayan cumplido varias varios fracasos exactamente pero de que hay mercado para el negocio y mercado para el negocio a ver a ver ¿qué más tú capitas? personalmente yo no asistiera a un infantil ¿no? no ¿por qué? primero por bueno creo que tengo todas las herramientas me siento saludable mentalmente para llevar esas cosas y por lo que he vivido y segundo porque no creo en la mercantilización del amor ¿ya? no 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 es que no es verdad o sea no es tanto como mercantilización del amor bueno está bien su punto de vista respecto a totalmente tú lo ves así y es así y no sé cómo se construyen las parejas pero bueno al punto yo le estoy viendo el punto para que sepas personas claro yo no o sea digo personalmente no no siquiera ni buscar esa tecnología en eso pero no sé si a otras personas les funciona yo creo que todo lo que genere un espacio de interacción para lo positivo es bienvenido mientras más espacios de esos haya porque es lo que sucede ahora mucho la gente es impersonal las interacciones para conocerse entonces creo que haciéndolo físico se vuelve más más personal pero otro tema o sea que si quisieras ver los términos cómo se plantearía esa organización porque creo que no podrías tener digamos una estandarización con un tipo de cambio es una mercantilización o una mercantilización del amor porque eso no es algo que se dé de una sola forma a un solo individuo no creo que tenga una duda exacta para cada persona yo creo que las experiencias y los aprendizajes y tus errores todo lo que tú vas caminando en la vida te va va construyendo tu idea tu concepción del amor y sobre todo a lo que quieras también va va muy inherente a un objetivo de vida y a tu naturaleza como ser humano entonces estoy de acuerdo con que haya este espacio porque yo creo que lo que planteas es un espacio para tener estas interacciones que se vuelva un poco más digamos en un ambiente un poquito más por así decirlo especializado lo veo desde ese punto de vista y creo que es positivo generar estos espacios o promover estos espacios yo acudiría a estos espacios pero siempre cuando estuviera en otro tipo de situación bajar en otro tipo de situaciones o personas que han pasado tiempos difíciles del amor y demás lo que decía yo perdón yo decía al principio primero es el gusto primero es el gusto primero es el gusto pero primero es el gusto y te voy a poner un ejemplo o sea hace un rato comentaron por ejemplo que tú entraste una discoteca y fue algo que te llamó hacia el río hubo el gusto pero si es que tú vas a un lugar donde vas a conocer personas a mí me puedes buscar esa persona pero a lo mejor es más de gusto entonces siempre tiene que haber el susto entonces yo creo no sé ni idea es por ejemplo si es que yo tengo una relación comercial y tengo una relación y vamos un cierto tiempo chévere vamos donde unos especialistas o algo o a algo como esa empresa para que te psicoanalicen y te vean sabes que si es compatible no es compatible pero como dice Darío y como dijo Santiago yo iría igual después de uno o dos fracasos a un lugar de estos siempre necesitas a alguien no a veces a veces o sea yo pienso que a veces no puedes este tipo de terapias porque a veces los psicólogos a un amigo a veces hasta a un amigo a tu mejor amigo no le cuentas con más mínimo secreto ya 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 a un psicólogo si le cuentas pero por eso por eso te digo porque a ese punto voy ya sí sí pero sí bueno está como súper bueno esto de terapias por relación en relación o para conocer gente pero pienso que no es tan mal para mí pero mira antes que lamentar no todas las personas tienen habilidades sociales como para relacionarse o también puede conocer que lo que queda pero no nunca es cuando cierran las relaciones cuando hay desequilibrios entonces no es tan mal que las personas que identifican que tienen pocas habilidades sociales busquen lugares en donde les asesore para mejorarlas para entender cómo es una relación sana cómo es un noviazgo sana incluso si pretende en el futuro tener un matrimonio cómo se establece un matrimonio sana una vez piensa en buscar a la persona ideal para ser ideales juntos cuando uno debería antes de encontrar una relación construirse para llegar mejor preparado entonces sí creo que es un después pero también un antes y también es pertinente saber reconocer a tiempo uno espera fracasar y fracasar y fracasar para darse cuenta de que necesita ayuda cuando hubiera evitado muchísimo dolor buscando ayuda antes Chiqui, mira, bueno aquí es la dura de la comunidad está jugando bueno muy bien muy bien muy bien ya no, no, no ya nos dejó cinco palabras una, dos y tres y vuelvo o sea dijo como dice fracasos seguidos y fracasar y fracasar y fracasar y fracasar no, o sea no, sí, sí es verdad no yo en mi caso o sea bueno yo les voy a hablar un poco acerca de que es mi situación o sea bueno como que a mí las mujeres me han dado miedo de cuando me dan miedo justamente o sea no ponen sentido de una cosa ecuatoriana o latinoamericana no, no, no simplemente yo nací con o sea yo nací con eso no sé o sea yo nací con eso yo cuando me yo cuando me empiezo a enamorar ya le veo así como que él que me va de volar o sea es el último color a alguien así que me sonríe pero siento que es así que es la muerte y así yo me asusto y por eso a veces yo reacciono de una manera o sea como así como que explosivo o cosas así me quiero alejar porque yo me da miedo ahora ustedes que piensan que se debe hacer entre esas situaciones de miedo lo que pasa es que tú no conoces a las personas o sea es exactamente ve en mi caso por ejemplo hay un dicho que dice todas las mujeres son cortadas con la misma tetera y es verdad no es verdad pero hay mujeres diferentes pero llegas a un punto en que las mujeres por ejemplo requieren mucha más atención y a veces eso el hombre no lo entiende si el hombre es más dejado hay que quieres pero lo dicho que dice que mujer no muere es el hombre entonces yo creo que es cierto yo creo que al hacer este tipo de cosas no necesariamente tendrá que utilizar la empresa pero de dónde puedes sacar un centro o una ONG se puede hacer o algo así si podemos buscar un espacio en el estado para generar este tipo aprovechando con las personas pero no todas las personas te van a te quieren asistir o algo así pero el punto central o la base de esto es hacer recuperar esa 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 profundidad y esa ya tanta desconfianza que se tiene ahora entre hombres y mujeres y todo y tanta limitación que es el pero todo esto comienza desde el momento que la como el tema dice que ahora comenzaron con la campaña de la gente que las mujeres pueden que las mujeres les cumplieran poder a mí es esto que el hombre el poder a mí está perdiendo a los hombres un poco les asustó y era un poco más de de que el hombre siempre estuvo triste ya de una cultura de machismo en una cultura donde el hombre es el que mantiene la casa donde el hombre tiene que hacer todo y la mujer tiene que estar en la caja tiene que estar en la cocina y entonces la hora que comienza todo esto la mujer sale y el hombre se asusta o no sabe cómo reaccionar no es mi caso no soy machista pero si tiene Rosario yo no estoy que acuerdo contigo porque obviamente hace asesinación exacto las mujeres no son machos todos pero hace 50 años dejóme saber por ejemplo ahora en los casos de negocio estamos hablando que no se trata por tanto más y aquí viene y aquí viene hace 50 años obviamente el hombre era el que trabajaba el hombre mantenía y la mujer va a estar encerrada entonces ahora tú tienes mucha más o sea expondes más las mujeres se ponen mal por ejemplo en un patrimonio porque ya saben a trabajar y comenzar a conocer más personas y siempre va a haber una persona que le va a empezar a molestar entonces yo creo que es la razón de las que siempre está expuesto más de que las mujeres ya no buscan antes se puede decir que las mujeres se casaban con alguien porque les tocaba y a la edad no le tenían que casarse porque quieren casarse ajá muchas veces no es porque quieren pues se les pasa el tren ahora las mujeres ya no buscan casarse tampoco porque ya se mantienen solas ya son independientes entonces ya es una ya es una cultura más independiente creo que ahora ya es que bien mejor era recalicada ¿de qué no? no, es que ahora ya es un mundo yo creo que ya no es tanto una relación ya no es el tema de que llegas a pensar llegas a pensar que quiero no es que en cinco años ni carrera todo y quiero tratar de mi nariz ahora ya no ya no o sea yo creo que ya no se piensa así yo creo que ahora es más una competencia de sobresalir no importa el qué o sea ya no piensas en que quiero en cinco que se me van a pasar los treinta en mi caso creo que ahora las personas ahora pues ya yo creo que más por eso es lo que ahora se ve tanto en las calles y se ve tanto 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 poco valores en las personas o sea de ellos mismos o sea como que de presentar las cosas de decir sí me hago responsable de esto pero le decían acabamos de ver acá abajo como una persona le chocó y salió yendo y no le importó lo que le iba a pasar a la otra persona y solamente salió yendo al punto que también tienes de empresa es que el amor lo que te hace es construir eso que te hace la mujer o sea a mi forma de ver ¿entiendes? el amor te hace construir no te tiene que ¿por qué matarte? pero siempre cuando llegue la persona ahora 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 tenemos tenemos que ver diferentes tipos de pista puntos de vista porque ahora también es verdad que las mujeres ya están más empoderadas están más indeterminadas y tienen su defensa y todo eso pero en cambio eso se ha convertido en pelea es como ¿qué es un hombre? a mí no me debes estar en ese momento yo estoy igual a mí no me debes y hasta peor conmigo no te metes te haces algo te meto cárcel y todo eso o sea si me entiendes o sea a eso voy o sea yo creo que eso es debido al miedo de la sociedad yo creo que es algo que no sé en los hombres el sentirse vulnerables creo que no es algo que es como es algo natural en el hombre sentirse así a pesar de que creo que hay bastantes hombres que son bastante sensibles pero que por un punto de estereotipo y demás obviamente tienen ese tipo de o sea tienen ese tipo de sensibilidad y creo que el sentirse vulnerables no es algo que el hombre está acostumbrado como varón es algo más de enseñar que no es malo sentirse de esa forma sino saber cómo manejar las emociones es que en el sentido de esto también que ya no hay de feminismo y machismo o sea ese es el punto ya no o sea la cosa es que les hablo desde este punto de vista porque bueno yo tengo un tipo de concepción tengo una concepción religiosa y me va a ser de una concepción religiosa y yo no tomo no necesariamente tomo a a a a a literalmente cada palabra que dice ahí pero tomo lo que lo que mejor me parece o sea el amor no fue hecho para odiarse el amor fue hecho para fusionarse dos personas por eso cuando se casan hasta en iglesia se casan ante espiritualmente y se vuelven una se vuelven y por eso es que muchas parejas se vuelven parecidas porque se casan más más allá de lo terrenal entienden se casan de espíritu y eso por eso es lo que ahora ya no las franquias ya no son un encanto por el hecho de o sea por el hecho de o sea por el hecho de tener una relación de barro pero se les son una como para bueno digamos que tal si no también bien si no también bien porque había ahora estos conceptos de feminismo de machismo de que el hombre y todo eso y que se quieren pelear y que yo te doy y tú me atras y si es que si es que no me mereces yo te friegas por eso la cosa es la función un hombre y una mujer siempre siempre de aquí a muchos años siempre va a haber un machismo de feminismo y te voy a dar ejemplos de gente que he escuchado normalmente siempre se ha llevado el concepto de que el hombre trabaja donde la tiene bueno ahora la mujer es más independiente está trabajando pero un matrimonio y te digo porque yo conozco bastantes casos ejemplo digamos yo estoy trabajando en mi empresa gano 2.000 dólares al mes mi esposa entra a trabajar gana 1.500 dólares al mes ya todo es perfecto pero me votaron de la empresa y durante 3 o 4 meses mi esposa es la que está manteniendo esa es el feminismo ¿sí? porque llega un punto en que oye tú tienes que mantener el hogar no es el machismo o sea o sea yo creo que tenemos que ubicar o sea tratar de ir un poco conceptualizando porque estamos hablando de tantos conceptos que un poco creo que podría realmente el objetivo de la reunión que estamos haciendo perder porque creo que es un poco un grupo sí porque creo que también son conceptos que si lo vamos a discutir hay que replantearlos y definirlos ¿no? para tratar de tener en realidad sí o sea un poco quiero intervenir después de haberlo escuchado algunas personas de las que han hablado creo que realmente esto de que las parejas se van rompiendo o hay cada vez menos vínculos ¿no es cierto? en amorosos o ya no hay tanto el compromiso o temores a fracasar entonces mejor no me meto creo que se va dando a partir también de muchas construcciones sociales que se van dando de cambios también culturales de muchas inseguridades propias que vienen que uno va también acarreando y viviéndolas desde niño entonces estas cosas todas se van consolidando cuando vas creciendo y vas teniendo temores hasta de tu propia realidad familiar entonces no quiero vivir lo que vi lo que experimenté cuando era niño que no quiero exponerme en el futuro entonces son también o sea más allá de irnos a empezar las construcciones más sociales también creo que hay que irse a lo central a lo más pequeño o sea para hablar de sociedad a lo más pequeño como familia ¿no es cierto? entonces también muchas son las experiencias que tú has tenido como familia y cómo han sido tus vínculos afectivos desde niños desde muy temprano los que van a determinar cómo van a ser también tus expresiones de afecto en el futuro por eso hay que crear también este tipo de empresa porque para eso también existen profesionales que han estudiado que tienen conocimiento y que pueden ayudar a la persona o sea un escáner un escáner de claro cuando toda terapia y toda terapia también toma bastante tiempo toma años y creo que sí puede fortalecer de alguna forma comparto lo que tú decías de que o sea creo que hay personas que sí van a estar dispuestas a asistir a buscar estos apoyos de estos lugares más allá de conseguir tal vez una pareja sino de generar estos vínculos de otras habilidades sociales que le van a permitir interactuar con la niña generar algún vínculo porque sí hay de todo hay de todo gente que va a estar queriendo esto o sea sé también porque he escuchado cada vez cuando vas creciendo teniendo más edad los espacios también sociales se hacen más difíciles y seguimos manteniendo y seguimos manteniendo en el imaginario de que el fin o el objetivo en esta vida es tener una pareja tener éxito en el amor construir una familia tener hijos en el mundo que se nos han ido delegando desde siempre y aún seguimos manteniendo esta idea entonces yo creo que son datos sociales para construir una sociedad se necesita la familia que es la base de toda la sociedad y desde ahí construyes tienes hijos y es la forma de sostener una sociedad entonces lo que sí creo es de que este tipo de organizaciones o de centros podrían facilitar de alguna forma a gente que esté dispuesta a asistir a esto que pueda tener estos espacios de integración y de desarrollar estas habilidades sociales porque sí creo o sea no he estado en mí eso pero me han contado a mí a lo que hace quizás mayor a mí que cada vez es más difícil los espacios sociales o sea ya no vas a una discoteca porque te encuentras con gente menor y ya no está vergüenza o no hay espacios o sea ya el medio social también se va reduciendo entonces puede ser que si es que alguien está interesado en asistir a estos centros de esta propuesta que tú estás dando y otra persona también se siente interesada puedan hacer este este tip o sea puedan puedan pueda hacer este centro lo que fue la discoteca para ustedes dos o sea o sea puede puede tornarse eso y quién sabe que pueda surgir es que está yendo con la tendencia siempre le tienes que ver como que algo que se está dando tú le puedes también dar un cierto equilibrio también algo para que también haya ese espacio para personas que también quieren eso también porque como se moderniza el amor o sea todo lo de carne a ella no le gusta la idea de utilizar el amor y es algo súper hermoso y es verdad pero como es verdad también Virginia lo que dice es que también cómo se ha modernizado el mundo entonces ahora cuál es la forma de contrarrestar esa modernización de ya cambiar los patrones sociales de una familia es buscándole de una manera un tanto negociado o sea de lucro ¿me entiendes? puedes ver como una una empresa una asesora que tú también como se está dando la tendencia tú también le puedes apoyar a esa persona porque por eso mismo las personas se están encapsulando mucho en ellas porque ya las personas en mi concepto y en el concepto de lucro ya no creen en las personas porque hay mucha información las redes sociales te hablan bastante cuando estén en su oportunidad de conocer muchas personas y todo eso y no estoy en contra de eso para nada no estoy en contra de eso para nada pero ahora tienes muchas opciones por las cuales tú puedes elegir estar de cartel tanca yo creo que esta propuesta es interesante interesante en cuanto a verles como resultados y ver que una modernización del amor o sea de cómo juntar parejas sí me parece algo bastante capitalista por decirlo de alguna forma esta propuesta que quizás pueda pueda servir y obviamente seguro va a haber consumidores que estén animados y seguramente va a resultar o sea va a haber un servicio también de que si es que tú tienes ciertas dificultades o hay ciertas cosas que hay que ir ajustando trabajando elaborando propias lo irás haciendo hay personas que tienen psicólogos porque no puede haber terapeutas que te ayuden a ser un poco más abierto a tener los también lo que sería interesante es que no solo sean terapistas sino sean parejas que han sido estables y que puedan tener un espacio para poder contar su historia porque es muy importante yo creo que en mi experiencia personal y lo que hemos construido con Andrés es algo súper valioso es súper hermoso que es algo que ellos digamos quieres a veces también exponerlo y también contarlo porque creo que se han perdido los espacios en que se hagan las cosas importantes a las que damos por sentados y creo que llevarlas a estos espacios o sea viéndole a la empresa o centro podría que sea más centro que empresa sería algo súper interesante y sobre todo algo que devuelve algo a la sociedad porque tú como individuo ves o como pareja ves que muchas veces no se están compartiendo cosas como dijo Andrés de la comunicación estos términos de reconocer y yo creo que hay mucho mucho campo en el tema de la comunicación y de la terminología que se usa en el amor y eso por ejemplo como lo decía Cris también yo creo que hay personas que en su experiencia en su vida han tenido algo valioso que pueden devolver a la sociedad que pueden dar en este centro contando su historia o contando cosas tratándole un poquito de estructura en el sentido de que vamos a hablar hoy es el tema de la comunicación la parte sexual o sea pongo algunos temas así entonces yo creo que es algo que no solo se remitiría a tema de terapia sino también de experiencias porque también así lo ves cercano abres esos espacios obviamente tienes que darle una forma a la otra pero también algo también vivencial bueno lo que se trata también de hacer es un poco de omigitar ese machismo y también ese feminismo porque lo hace pero no son opuestos eso creo claro no son opuestos no no son opuestos porque tienen lo opuesto del machismo no es el feminismo es el feminismo si quiero decir pero no es un feminismo el feminismo es busca la equidad busca la equidad es como cualquier tipo es como la energía se basa en el respeto eso se supone que es para que no es alguien que te tenga que decir que tienes que tú hacer la energía lo que puede tratar de decir tú puedes hacer lo que tú quieras mientras tú ni respeto que sea la otra persona ¿me entiendes? eso es la energía es la base de la energía se supone es el liberalismo ¿me entiendes? no o sea al punto que yo voy hay conceptos hay conceptos sociales que a veces que a veces tienen un fondo que se trata como que bueno de valorizar y de decir y de decir bueno a mí no ni dos gamos desde el punto de vista tener un mejor pero hay ciertas personas o grupos que van no estoy diciendo por decirlo porque hay personas que tienen bien claro lo que es el feminismo que cambian esa ruta pero las que dejan más huellas son las personas que más odio o sea creo que sería un error encasillar al amor en una sola ideología o sea en una ideología entonces creo que o sea estos términos o conceptos o ideologías de las que estamos hablando lo que van a hacer es como trastocar una idea o confundir un poco porque o sea el amor creo que puede abarcar de diferentes formas y de diferentes posiciones de diferentes creencias de diferentes ideologías entonces encasillarlo o verle desde un con una lupa sería un error sí totalmente 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 bueno mis queridos clientes mis queridos participantes mis queridos invitados muchas gracias por todo lo que me ha aportado la primera ha sido un honor de la primera de la primera de la primera de la primera muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias gracias